Bueno, pues muchos me habéis preguntado cómo cambiar el idioma de la I2C, o bien de la Magico, que es prácticamente la misma máquina porque es una copia de esta original de I2C. Muy bien, como veis, pues bueno, es tan sencillo como conectar, conectamos el cable, de acuerdo, se nos pone en marcha, una vez la tenemos en marcha, como veis, la tengo ahora mismo en chino, ¿vale? Tenemos que apretar el botón de test y mantenerlo apretado hasta que nos aparezca una manita indicando chino o english. Si bien apretamos a real o bien apretamos a right, nos va a cambiar la opción, ¿de acuerdo? Nos cambia de arriba a abajo. Bajamos la manita a english, volvemos a darle a test y listo. Ahí tenemos ya nuestra I2C o Magico. A ver si quiere enfocar otra vez. Ya la tenemos. ¿Vale? En inglés. Con esto, pues ya tenemos nuestra máquina cambiada y listo. No hay mucho más intringulis en esto. Espero que os sea de utilidad. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.